La cámara ya ahí está grabada. Tenemos un cistero para hacer un cistero. Yo no tengo cistero, o sea, nunca lo he mandado. Era por saber, o sea, había, pero nos lo piden poner. Mira, para que veas. Bueno, buenas tardes. Podéis seguir sentándonos por aquí, que todavía quedan sitios libres. En primera fila y en segunda. Buenas tardes, bienvenidos todos al Ateneo de la INA. En este caso alcanzamos la edición número 276 de este Ateneo. Como bien conocéis, una actividad muy longeva en este centro. Y como siempre, lo primero agradecer a la Catedral Sanca y a la Catedral de sus directores, el patrocinio por mantener viva esta actividad durante tanto tiempo. Tenemos hoy, espero que algo de claridad en lo que sería el concepto del universo. Tenemos a, yo creo que dos grandes expertos en la materia. Uno de ellos es nuestro querido vicerector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa, que le agradezco mucho que haya podido acompañarnos, que haya sacado ese huequecito en la agenda para estar con nosotros. Es muy de agradecer que el equipo rectoral, pues, de alguna manera apoye las actividades que nosotros realizamos. Hoy seguramente lo hace también en su faceta, ¿verdad? De físico en este caso, de lo cual, pues, es una doble, digamos, vertiente de su participación aquí. Nuestro ponente es Igor García Irascoza, también de la Universidad de Zaragoza, y será el vicerector quien proceda a su presentación. Con lo cual, simplemente reiterar el agradecimiento por venir. Y, bueno, espero que todos disfruten de la CENIRO. Muchas gracias, José Ángel. Presentaré brevemente al candidato. Antes de nada, quiero decir al ponente, al candidato. Antes de nada, quiero dar las gracias a la Cátedra Sanca, a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de esta universidad y al Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón por este triángulo que formáis de 200... 76. Es impresionante el llevar tanto tiempo ofreciendo este tipo de charlas tan multidisciplinares y de tan alta calidad. Entonces, quiero felicitar a los que tomáramos ejemplo todos los centros de tener algo con tanta tradición y tantas actividades. Y para mí es un placer presentaros a Igor. Igor, iba a empezar la presentación de diciendo que es un joven talento, luego lo dudaba, porque he visto el currículum de los 41 años. A este le pasa como a Rejón, ¿no? Que aparenta más joven de lo que es. Pero es sin duda uno de nuestros jóvenes talentos de la Universidad de Tragoza de los que más oportunos tenemos que estar. Es una persona formada en la casa, es una persona de aquí. Estudió en la Universidad de Tragoza y se doctoró en la Universidad de Tragoza. Estudió física y se doctoró en física en el año 2001 con premio extraordinario. Hizo su tesis doctoral ya en investigación en materia oscura, en el laboratorio subterráneo Canfran, en este grupo que tenía el profesor Ángel Morales, que ya fue referencia desde esa época y que lo que tenemos hoy en día, sin duda, todo tiene investigación, licencia, todo tiene una escuela, una tradición, ¿verdad? Nada surge así de forma espontánea y sin duda estamos recogiendo los éxitos de ese trabajo de unas generaciones previas que hicieron, que se introdujeron en este tipo de trabajos. Pero es una persona de la casa, pero que ha hecho lo que hay que hacer. Y se formó en la casa, hizo su doctorado en la casa, sin duda con sus estancias, y luego ha tenido una larga estancia postdoctoral en el extranjero. En primer lugar, entre el año 2001 y 2004, estuvo en el CERN, el famoso Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en Ginebra, donde estuvo trabajando en el proyecto CAST. CAST, lo digo porque saldrá más veces, es el acrónimo de CERN Solar Telescope, es decir, es el Telescopio Solar de Acciones. Y ahora usted, ¿y qué es eso? Pues para eso tengo una conferencia antes que nos lo explicarán más tarde, que una cosa es un museo físico y otra que sepa de todo. Hasta las acciones al menos sabría atenderme, pero bueno, no le voy a dar entradas. Estuvo trabajando en el Telescopio de Acciones Solares, del CERN, y entre el año 2004 y 2006 estuvo en el Comisión de Energía Atómica, en Saclay, junto a París, trabajando en detectores de partículas TPC, que son las cámaras de proyección temporal, de los cuales supongo que también nos irá alguna parada. Vuelve, tras 5 o 6 años de estancia postdoctoral, entre Ginebra y Francia, vuelve en el mejor programa, desde el punto de vista de hemos tenido una captación de talento en este país, que es el programa Ramón y Cajal. Es un investigador que entre los años 2006 y 2011 es Ramón y Cajal en esta universidad, un programa cual nos engruyece, y después pasa a la figura de contratado doctor investigador, es decir, forma parte de nuestra plantilla investigadora, hoy en día en la universidad. Es una persona que viene de una escuela que trabaja en la física subterránea, la física de la materia oscura, ahora nos hablará de ello, pero que es capaz de dar todavía otro salto hacia la excelencia y hacia la independencia, manteniendo esa internacionalización. Y el gran salto lo da, bajo mi punto de vista, en el año 2009, cuando consigue un proyecto, un starting grant, en un proyecto con el acrónimo TREX. El starting grant, mejor dicho, es una de las modalidades de los proyectos ERC, que es el acrónimo de European Research Council, son los proyectos disruptivos, los proyectos de excelencia de la Comunidad Europea, mejor pagados y que más prestigio tienen a nivel europeo y me atrevería a decir, al menos, de los mayores proyectos a nivel mundial, es uno de los siete investigadores de esta casa que ha conseguido uno de estos proyectos y lo consiguió y eso le permitió dar ese salto en independencia económica, que señores, la economía lo es todo. Entonces, con esa independencia económica, le permitió llevar a cabo las ideas y formar un grupo propio de investigación con el cual ha estado desarrollando esa investigación. ¿Trabajando en qué? Pues en sucesos poco probables, que nos comentará con las cámaras de FP, ha formado un grupo con unas diez personas, entre investigadores y técnicos, y ha ido encadenando proyectos de investigación con los cuales los ha ido financiando. Durante esa época, o en ese tiempo, ha sido coordinador y portavoz del proyecto CAST, el telescopio de acciones del CERD, y también promotor y portavoz del proyecto IAXO, que es el Observatorio Internacional de Acciones. Todavía vamos más hacia estas acciones, que nos comentará, que es lo que se considera que será el helioscopio de acciones. Portavoz también, o cabeza de otro experimento, aquí en Zaragoza, en el Laboratorio Subterráneo de Canfrán. Saben ustedes que una de nuestras grandes instalaciones de esta universidad está en el Laboratorio Subterráneo de Canfrán, está debajo del tobazo. Entonces, ahí es donde está trabajando en materia oscura, junto con otros grupos de investigación, liderando un proyecto en detección de WIMS, que es uno de los candidatos a materia oscura. Estoy contando mucha expectación de todo lo que vas a contar. Sí. Su currículum es excelente. Más de 150 artículos de investigación de primera línea, más de 2.500 citas en la base de datos ISI, un H superior a 25, tres sexenios de investigación, ocho tesis doctorales. Entonces, en multitud de conferencias, ponencias, sin ninguna duda, un currículum de excelencia. ha sido premio de Aragón Investiga en la modalidad de jóvenes investigadores en el 2009 y premio de la Real Academia de Ciencias de Tragoza en el 2014. Igor, es un placer tenerte aquí como ponente. Es un orgullo para una escuela de ingeniería el ser capaz de cubrir en su ámbito desde la ciencia más pura a todo tipo de aplicaciones. Yo creo, y quiero decirlo abiertamente, que es un honor para la universidad tener científicos de tu talla en nuestra plantilla. Muchas gracias y adelante con los acciones. Muchas gracias. Bueno, espero estar a las alturas de las PTCLAS. Muchas gracias a los organizadores de la TN por invitarme y a Luisni por esta fantástica presentación. Y no sé si me tengo mucha voz, no sé si me veis bien detrás. Si no, me pegáis un grito y me decís grita más, Igor. Bueno, voy a hablar del lado oculto del universo, del lado oscuro del universo, de la materia oscura. Y, bueno, lo que quiero, antes de empezar con la materia, lo que quiero advertir es que hay muchas cosas que no se conocen. O sea, voy a hablar más o menos la mitad de mi charla de cosas que se conocen de la materia y por qué y por qué las sabemos. Y la otra mitad, más o menos, es cosas que todavía no conocemos, que son mucho más de las que conocemos. Es un tema tremendamente candente ahora mismo en física de partículas y en cosmología. Es posiblemente para muchos lo que nos da una perspectiva de posiblemente, ¿no? Porque no, nadie tiene una bola de cristal. Posiblemente el próximo gran descubrimiento en física fundamental tenga algo que ver con la materia oscura. Yo soy físico de partículas. Voy a hablar un poquito de cosmología y de física de partículas. Para la física de partículas es especialmente importante este tema porque estamos viviendo de alguna manera una época muy especial en física de partículas. Estamos siendo un poquito víctimas de nuestro propio éxito. Durante la segunda mitad del siglo XX ha habido unas avances impresionantes en física de partículas que se han ido consolidando en lo que ahora llamamos el modelo estándar que lo mencionaré a menudo durante la charla. El modelo estándar de física de partículas. Es un nombre demasiado humilde para lo que es una teoría tremendamente exitosa fundamental que se asienta bien en los dos pilares de la física cuántica por un lado y en la física relativista por el otro y que explica todo lo que conocemos en términos de partículas subatómicas las partículas más fundamentales y sus interacciones. Y este modelo se empezó a concebir ya claramente desde los años 70 y desde entonces hasta ahora prácticamente lo que hemos hecho es tomar más y más datos en nuestros laboratorios. Los laboratorios típicos de física de partículas son tradicionalmente los aceleradores de partículas los colisionadores que colisionan partículas y prácticamente todos los observables todo lo que medimos en estos laboratorios se encajan perfectamente con las tradiciones de este modelo estándar. Y no ha habido manera realmente de poner en conflicto en tensión esta teoría desde entonces hasta ahora. Todos los grandes descubrimientos que seguramente habéis oído por ejemplo el más reciente fue el bosón de Higgs en el 2012 tuvo mucho impacto mediático pero era exactamente lo que se esperaba con el modelo estándar. No fue ninguna sorpresa para el campo de investigación. Entonces es un poco nos tenemos que concatular por este fantástico éxito de la disciplina pero es un poco preocupante porque los físicos siempre nos gusta tener algo que no entendemos para seguir adelante. Es un placer hablaros de algo que realmente no entendemos y que es preocupante para las partículas porque mucha gente considera que el hecho de que la materia oscura que ahora nadie pone en duda que existe que está ahí en el universo no la podemos explicar pero en el modelo estándar qué partículas o qué realidad fundamental está detrás de esta materia oscura y esto nos hace motivarnos para estudiar posibles nuevas teorías que sean más fundamentales que el modelo estándar. Por supuesto de todos estos años de estas décadas los físicos teóricos han seguido investigando intentando mejorar el modelo estándar pero sin la guía de un resultado experimental de la paróquia que diga por dónde tenemos que ir. Están motivados básicamente por cuestiones de consistencia interna de la teoría problemas técnicos o el hecho por ejemplo de que a pesar de que el modelo estándar tiene una eficiencia predictiva fantástica aún así hay 20 parámetros dentro del modelo que hay que colocarlos a mano para que estas perdiciones funcionen. No entendemos por qué esos 20 parámetros hay que meterlos a mano. Entonces hay motivaciones puramente técnicas para expandir esta teoría para ir a algo más fundamental pero estrictamente desde el punto de vista práctico no hay nada en los aceleradores de partículas a día de hoy que no sea ajustable con este modelo y bueno uno puede adoptar esta visión un poco pragmática de decir bueno realmente no nos hace falta algo más allá de lo estándar. Bueno y ahí sí que hay cosas que no entendemos. Entonces digamos los puntos de los que voy a hablar los he clasificado en cuatro preguntas para enfatizar que lo que voy a contar pues hay mucha parte que realmente no voy a dar una respuesta a estas preguntas. De hecho solamente la primera pregunta tenemos una respuesta razonablemente aceptada por la comunidad científica. ¿Existe Cematria? Pues sí que existe ahora es una convicción compartida de que la materia oscura está ahí y voy a explicar por qué pensamos eso digamos más o menos la mitad de mi charla y el resto de que está compuesta esta materia pues no lo sabemos. ¿Cómo podemos detectar? Bueno ¿Cómo puedo diseñar yo un experimento para detectar la materia oscura si no sé lo que es? Bueno trabajamos sobre hipótesis que nos brindan los físicos teóricos estos esfuerzos por extender el modelo estándar o teorías que a día de hoy son hipotéticas no están comprobadas experimentalmente entonces lo que hacemos es diseñar experimentos basados en esa hipótesis y ver si tenemos éxito y medimos algo. A día de hoy no hay un resultado positivo sobre qué es la materia oscura. Y voy a hablar en particular de estos WIMS que ya ha mencionado brevemente Luis Miguel que es hasta ahora ha sido el paradigma más aceptado sobre lo que podría ser la materia oscura pero de nuevo no hay ninguna evidencia del WIM observacional ni experimental es una hipótesis. Y pongo aquí está el paradigma en crisis y hablaré un poquito brevemente de esto porque llevamos muchos años haciendo experimentos bajo este paradigma y no hemos tenido éxito y hay mucha gente que está empezando ahí un poquito más allá a abrir un poco las miras y pensar en otras posibles hipótesis. explicaré por qué ha tenido tanto éxito hasta ahora y alguna pequeña cosa que se está haciendo más allá de este paradigma especialmente porque nos toca personalmente al grupo que trabajamos aquí en Confrada y en Trabosa. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la materia oscura? Sabemos poco pero esto que sabemos es relativamente sólido. Sabemos que es muy abundante en el universo es cinco veces más abundante que la materia ordinaria. De hecho, esta tarta de aquí representa un poco nuestro conocimiento actual del cosmos en términos globales y solamente esta pequeña fracción apenas unos pocos por ciento de la tarta es materia convencional. Materia convencional la palabra técnica para los físicos de partículas es materia bariónica. Llamamos bariónica a todas las partículas que provienen de quarks. Todo lo que al final acaba formando átomos y forma la materia de la que estamos acostumbrados es materia bariónica. Fijaos que solamente un 5 o 4 o 5% es de ese tipo de materia. La mayor parte es gas interestelar. Las estrellas en sí, los planetas es apenas un 0,5%. ¿Qué es todo el resto del universo? El resto del universo es básicamente dos cosas. La materia oscura que compone un 20 y pico por ciento del universo y hay algo todavía más exótico que se llama energía oscura que todavía sabemos aún menos que la materia oscura ni siquiera sabemos si hay una interpretación en términos de partículas o de campos de esta energía oscura. La materia oscura sí que sabemos que es una materia que además interacciona gravitatoriamente. O sea, siente la gravedad de sí misma y de la materia convencional, se estructura del universo como veremos adelante y cualquier otra interacción de esta materia que no sea gravitatoria, por ejemplo interacción débil o otro tipo de interacciones tiene que ser o nula o muy, muy, muy suprimida. Es lo que se llama en inglés collisionless matter, dark matter. Entonces, bueno, la gente hace esta analogía del iceberg de realmente lo que estamos viendo cuando miramos al firmamento y vemos estas galaxias y estos planetas y estas estrellas, lo que estamos viendo es apenas una pequeña fracción del universo. Hay una componente mucho más grande del universo que no vemos, que está oculta y esto muchas veces la gente hace la analogía de que estamos atravesando una nueva revolución copernicana. Ya con Copérnico aprendimos que no éramos el centro del universo, ahora no solo no somos el centro del universo sino que la materia de la que estamos hechos es una materia marginal del universo, es una pequeña fracción. La mayor parte del universo no se parece en nada a nosotros, ni siquiera a su nivel fundamental de felicidad de partículas. Y además no tenemos ni idea de lo que es. Bueno, en las siguientes transferencias voy a... Estas afirmaciones que he hecho están aceptadas en la comunidad científica y están apoyadas con una evidencia bastante firme. Y claro, como en ciencia siempre que hacemos una afirmación tan potente como esta, como que estamos atravesando una revolución copernicana, uno tiene que estar realmente convencido. Voy a dedicarme unas cuantas transferencias a explicar por qué pensamos, por qué sabemos estas cosas de la materia oscura. Entonces voy a hacer un repaso que tiene un componente histórico. No voy a ser exhaustivo, solamente voy a mencionar las evidencias más importantes que además vienen de sectores muy distintos de la física a nivel astrofísico, a nivel cosmológico y todas esas evidencias concuerden muy bien hacia que existe un veintitantos por ciento del universo que es una materia oscura no convencional. Entonces es fuerte esta evidencia. La primera de ellas, bueno, me recuerdo ya hace casi un siglo, esta fue la primera persona que mencionó la posibilidad de la existencia de materia oscura. Fritz Zwicky era un astrofísico suizo que observó el cúmulo de coma, es el que tenemos aquí en esta foto, y calculó su masa. Lo calculó de dos maneras distintas. Una, simplemente contando la luz de las galaxias del cúmulo y asumiendo tanta luz, tanta masa. Pues calculó una masa a partir de la luz visible. Y luego calculó la masa de una manera distinta, midiendo la velocidad de cada una de las galaxias del cúmulo. Y en función de esta velocidad se puede estimar más o menos cuál es la masa gravitatoria que está en el centro de este cúmulo y que hace que las galaxias tengan esa velocidad característica. Y esa masa le salió distinta, de hecho le salió mucho más grande. Y dijo, bueno, parece ser que la luz es un mal indicador de la masa de un cúmulo y hace falta añadir más masa oscura que no emite luz. Y fue la primera persona que mencionó este concepto de la materia oscura. Aquí tengo una pequeña simulación de un cúmulo parecido al cúmulo de coma. Obviamente esto no lo tenía Finsuiki en su época pero ahora se hace el mismo tipo de argumentos con mucha más precisión haciendo simulaciones y bueno, esto no sé si se ve muy bien pero bueno, esto simplemente es la evolución de un cúmulo de galaxias típico simplemente para ilustrar que la velocidad de cada una de estas galaxias en un momento dado depende de cuánta masa hay en el centro de este cúmulo y por eso hay de ahí la relación entre velocidad y masa del cúmulo. Este concepto de la materia oscura prácticamente se quedó sin comentar más hasta mucho después en los años 70 donde Vera Rubin que es una astrofísica que por cierto falleció hace poco en estas navidades que fue una pionera de estos temas también hizo una observación que luego se ha repetido muchas veces con mucha más precisión y que ha resultado clave también para entender la materia oscura observó la rotación de las galaxias cómo rotan las galaxias y en particular cómo rota cada punto de la galaxia en función de la galaxia y observó que en principio uno lo que esperaría si la única masa que tenemos viene bien representada por la luz la luz de las galaxias está muy concentrada en el centro o sea uno pensaría que el centro de la galaxia es donde está la mayor parte de la masa si eso fuera así pues las partículas o las estrellas que estaban cerca del centro debían rotar con mucha velocidad y las que estaban fuera mucho más lento sin embargo lo que yo observo era algo más como esto que prácticamente la velocidad de rotación de todas las estrellas de la galaxia era aproximadamente independiente del radio era una curva de rotación plana que se dice plana con respecto al radio de la galaxia entonces esto no era compatible con una masa que se distribuyera como la luz de la galaxia y haría falta para explicarlo esto de manera puramente gravitatoria que hubiera mucha más masa de la que vemos y además esta masa tenía que estar distribuida de manera mucho más homogénea en la galaxia o sea como si hubiera un halo de materia oscura que se extendiera bien hasta el final de la galaxia incluso más allá a veces este halo de materia oscura este concepto del halo de materia oscura luego se ha demostrado con observaciones posteriores que es totalmente cierto y prácticamente todas las galaxias incluida la luz nuestra tiene un halo de materia oscura o sea estamos embebidos en un halo de materia oscura que incluye toda la galaxia volveremos sobre esto ahora cambio un poquito de tema y me voy a la cosmología la cosmología también nos da una evidencia muy fuerte de materia oscura perfectamente concordante con estas evidencias a nivel galáctico la cosmología bueno casi toda la observación cosmológica se basa en el fondo cósmico de microondas que no sé si conocéis lo que es voy a explicar un poquito esto porque es uno de los resultados más apasionantes del siglo XX y lo veremos a estos dos señores que en los años 50-60 no tenían nada de cosmólogos estos eran trabajaron en los laboratorios Bell Robert Wilson y Arnold Penzias y desarrollaron esto que está en esta foto que es un detector de microondas el más potente desarrollado hasta la fecha y bueno ellos querían hacer telecomunicaciones con satélites y demás y lo que encontraron fue un ruido que no había manera de eliminarlo pasaron años intentando eliminarlo y al final se dieron por vencido y lo que estaban detectando no era un ruido era una radiación real física que provenía de todos los puntos del firmamento por igual o sea era algo completamente homogéneo mirar hacia donde miraras de hecho si hacemos la analogía de bueno esto es una foto en el visible del firmamento donde he puesto las cordanas de tal manera que en el eje horizontal es el plano galáctico esto es la vía láctea que podemos ver en una noche despejada en el campo los astrónomos ahora ven el cielo en muchas objetivos de onda por ejemplo se pueden poner las gafas de los infrarrojos y ven algo así ven la emisión de los infrarrojos del cielo bueno pues si uno se pone las gafas de las microondas que es lo que hicieron estos señores lo que verían es algo completamente plano el mismo color en todo el firmamento tremendamente homogéneo bueno esto es para explicar por qué esto tiene que ver con algo cosmológico tengo que remontarme un poquito atrás en el tiempo y comentar que ya por entonces se sabía que el universo estaba en expansión eso es algo que descubrió Edwin Hubble en los años 20 y lo hizo observando distintas galaxias y estudiando el corrimiento el rojo de las galaxias y observo que cuanto más lejana estaba una galaxia más deprisa se estaba alejando de nosotros y esto era un síntoma de que el universo se estaba expandiendo bueno de esta observación no se tardó mucho a nivel teórico en especular sobre la posibilidad de que bueno si estamos en expansión y vamos a regresar en el tiempo es que provenimos de un estado mucho más concentrado y mucho más caliente ¿no? ahí nació el concepto del Big Bang que por aquí entonces sea un poco especulación y bueno una de las personas no la única una de las personas que más influyó en este concepto fue George Gamow y ahora el concepto del Big Bang que ahora está tan establecido y está tan establecido gracias a la observación del fondo cósmico de microondas porque esta observación este fondo de microondas que observaron Penzi y Wilson no es otra cosa que la emisión del propio Big Bang y para entender esto bueno ahora digamos la evolución del cosmos se conoce relativamente bien hay muchos aspectos todavía que no se conocen pero hay una o sea está aceptado que digamos la evolución del universo proviene de un estado de alta densidad y de alta temperatura y se ha expandido hasta el día de hoy y claro cuando el universo se expande obviamente la temperatura del universo baja porque se va diluyendo más todos los contenidos del universo o sea que al fin y al cabo se trata de describir una sopa de partículas a muy alta temperatura en la que esta temperatura gradualmente va bajando con el tiempo se va enfriando con el tiempo y hay una transición de fase muy especial que ocurre aproximadamente cuando el universo es 300.000 años más o menos de edad que es cuando la temperatura del universo baja por debajo del nivel en el que los protones y los electrones pasan de estar ionizados a formar compuestos atómicos que es un átomo de hidrógeno esto es muy importante porque en esa transición de fase lo que ocurrió es que pasar de tener un plasma que es opaco a la luz pasó de repente de manera muy rápida a una situación en la que es un gas de hidrógeno básicamente lo que es el universo que es completamente transparente en ese momento todos los fotones que estaban en equilibrio térmico con ese plasma se desacopló del universo y esos fotones desde ese momento hasta la actualidad prácticamente no han interaccionado con nada esos fotones son los fondos de fotocosméticos de microondas que detectaron de encesos o sea es una foto del universo cuando era tremendamente joven apenas 300.000 años es la foto más antigua que tenemos del universo otra forma de verlo es claro cuando yo miro más y más lejos en realidad estoy yendo atrás en el tiempo porque la luz tarda un tiempo en llegarme entonces si veo objetos más y más lejanos realmente no los estoy viendo como son ahora sino como eran hace X años dependiendo de la longitud que ha tenido que atravesar que viajar la luz que me lleva en ese momento entonces el fondo cósmico del microondas es lo más lejano que estamos viendo por así decirlo estamos viendo el telón de fondo detrás de todas estas capas temporales cuando el universo era solo 300.000 años y donde empezó a ser transparente la luz es como la pared visual donde más allá no podemos ir porque el universo entonces era opaco la luz una frase que me gusta mucho de Gamo que dice vivimos en un océano de susurros restos de una creación violenta y nadie estaba escuchando lo de nadie estaba escuchando es porque este descubrimiento fue un poco casual y los susurros es porque esta luz que sería muy intensa en su creación en ese momento también ha sufrido esta expansión del universo por eso la longitud de onda de estos fotones se ha ido enfriando y por eso ahora estamos hablando de una relación de microondas es muy frío bueno toda la cosmología o casi buena parte de la cosmología observacional actual se basa en el estudio de este fondo que en la época de de Pences y Wilson pues era una relación terriblemente homogénea pero realmente no es totalmente homogénea tiene pequeñas inomogeneidades muy muy pequeñas en torno al valor promedio entonces ha ido muchos experimentos posteriores el famoso QOE que fue un satélite que fue el primero que empecé a observar que no era esto tan plano como parecía estos colores están exagerados estas diferencias de color representan unas diferencias de 10 a la menos 5 con respecto al valor promedio luego llevo WMAP en los años 2000 bueno en todas estas fotos hay esta banda horizontal que es una emisión de la galaxia que esto se puede sustraer y lo que queda es un plano que es verdaderamente cosmológico el fondo cósmico de microondas y más recientemente tenemos el experimento Planck que ha sido el último de la saga en este tipo de experimentos detectando este fondo cósmico de microondas y los cosmólogos lo que hacen es cuando estoy convencido es la foto del universo cuando era un bebé universo apenas 300.000 años y lo que hacen los cosmólogos es estudiar con mucha precisión estos grumos estas sin homogeneidades lo representan para estudiarlos mejor en una especie de espectro una especie de transformador de Fourier en función del ángulo de la escala angular los puntos rojos son medidas y la línea verde es el ajuste del modelo cosmológico actual el ajuste es perfecto pero es perfecto gracias a que en el modelo cosmológico se ha incluido una componente de materia oscura y si no se pone esa componente el fide es un desastre o sea que realmente el fondo cósmico de microondas también nos da información sobre nos da una indicación muy potente de que necesitamos materia oscura en el universo para entenderlo y ahora cambio a otro tema también otra evidencia distinta de las que he comentado ahora muy espectacular para lo cual me tengo que remontar a Einstein Einstein ya predijo con su teoría de la relatividad general que la luz también sufre los efectos de la gravedad y hay un efecto hay un efecto que cuando hay cuando hay una una masa actuando gravitatoriamente que distorsiona el espacio-tiempo y hay un rayo de luz que pasa cerca pues se ve deflectado al igual que cualquier trayectoria de cualquier esto es bien conocido y se llama efecto de lente gravitacional lo predijo Einstein pero él no lo vio durante su vida tuvo que esperar muchos más decenios para que la tecnología nos permitiera detectar este efecto de lente gravitacional en observaciones astronómicas reales y bueno esto funciona igualmente para la materia oscura porque también actúa gravitatoriamente si tenemos una masa de materia oscura que no la vemos entre medios de algo que luce y nosotros pues esta luz que proviene del fondo de unas galaxias o de lo que sea sufre una distorsión debido a la materia oscura y de hecho se observa estos arcos esto es un caso muy drástico pero estos arcos de ahí no es un efecto óptico del telescopio es realmente está ahí en la imagen real y es debido al efecto de lente gravitacional de algo que está entre el fondo luz y nosotros entonces bueno lo espectacular ahora es que este efecto ya se conoce perfectamente y con nuestros ordenadores superpotentes de ahora lo que se hace es meter imágenes al ordenador de grandes campos visuales de alta definición esto es una imagen tomada por el Hubble y el ordenador va detectando pequeñas distorsiones ópticas atribuibles al efecto de lente gravitacional y lo que hace es computar qué distribución de masa en frente de este fondo óptico produciría exactamente esos defectos ópticos y no otros o sea que de alguna manera hemos aprendido a ponernos las gafas de materia oscura y crear campos de dónde está esta materia oscura o sea hemos no la vemos visualmente pero la podemos detectar de esta manera y lo que tenemos es imágenes como esta que son espectaculares aquí están superpuestas la imagen óptica en amarillo detrás y en azul está la distribución de la materia oscura que obtenemos de este sector de lente gravitacional efectivamente además que Vera Ruin tenía razón ahí donde tenemos una galaxia habitualmente tenemos también un halo de materia oscura rodeando esta galaxia o embebiendo esta galaxia esto es un cúmulo galáctico hay muchas galaxias juntas los halos se superponen en el centro hay una gran densidad de materia oscura pero se observa muy bien en galaxias un poco más externas esto es algo espectacular que podemos hacer mapas de materia oscura aunque no sabíamos lo que es esa materia oscura pero la detectamos directamente y hay un resultado muy conocido que a lo mejor lo habéis ya visto en los periódicos ya hace unos años que es el caso del cúmulo de la bala el bala cluster y que es este que tenemos aquí esto es una imagen óptica de este cúmulo y una imagen en rayos X muestra esto los rayos X se utilizan en la astronomía para detectar dónde está el gas interestelar el gas interestelar emite rayos X esto es materia convencional esto es la distribución de la materia normal de la galaxia y tiene una forma muy curiosa porque este cúmulo se ha producido por una colisión reciente de dos cúmulos ha habido dos cúmulos que han colisionado y bueno y las masas de gas interestelar y las estrellas pues se han desperdigado un poco y tienen esta forma peculiar por culpa de la colisión entonces bueno se ha hecho el estudio de lente gravitacional de este sistema y se ha mirado dónde está la materia oscura de estos sistemas y el resultado es este si nos ponemos las jafas de materia oscura vemos que aquí están los dos cúmulos que han colisionado en materia oscura si pongo las dos imágenes a la vez vemos que no coinciden no coincide el halo de materia oscura con la galaxia en sí perdón con el cúmulo galáctico en sí y esto es porque en la colisión obviamente se han frenado y se han distorsionado solamente la parte convencional de la galaxia pero el halo galáctico que no interacciona más que gravitatoriamente ha atravesado como un fantasma ha atravesado y sigue su camino se han separado un poco la parte convencional y la parte de materia oscura esto ya creo que franca la cuestión de que la materia oscura es una materia y que tiene las propiedades que se ha dicho y que no había unas teorías antes hace un tiempo en el que todavía dejaba cierto margen a la posibilidad de que la materia oscura fuera un efecto gravitatorio no entendido y que no sea realmente una materia esto es imposible o casi imposible que que una teoría de ese tipo explique todo este rango de evidencias que hemos acumulado durante todos estos años esto es un pequeño video una pequeña simulación de lo que de lo que puede haber ocurrido en este ballet cluster vemos que hay la colisión de dos de dos cúmulos galácticos la parte convencional pues ha sufrido la colisión se ha desperdigado se ha distorsionado mientras que los dos halos de materia oscura han seguido su camino y bueno aquí simplemente quería también añadir que hay más evidencias también de simulaciones de estructura del universo donde si no pones el inicio de materia oscura no sale el tipo de estructura que vemos etcétera vale voy a pasar ya a la segunda parte de la charla en la que hasta aquí es lo que sabemos y ahora empezamos con lo que no sabemos de qué está hecha esta materia oscura ahora la pelota está en el tejado de los físicos de partículas y tenemos que decir bueno de qué está hecha esta materia oscura uno empieza por lo que sabe y lo que sabe es que toda la materia que conocemos está compuesta por átomos y los átomos están compuestos por un núcleo atómico con putones y neutrones que a su vez está compuesto por quarks los quarks son el atrillo fundamental a día de hoy que consideramos fundamental en la historia de partículas y solamente con dos quarks el up y el down en combinación de estos quarks podemos generar los protones los neutrones y por tanto toda la tabla periódica todos los átomos están de la realidad que conocemos están compuestos por apenas dos quarks y luego el electrón que está dando vueltas alrededor del átomo en realidad la cosa es un poquito más complicada porque sabemos ahora gracias a la física de partículas que hay seis quarks no solamente dos lo que pasa es que los otros cuatro solamente aparecen de manera temporal en los aceleros de partículas durante un breve instante de tiempo y luego se desintegran porque no son estables se desintegran en sus quarks más ligeros que son el up y el down y luego tenemos una familia de partículas llamada leptones a la que pertenece el electrón y también hay otras especies de pseudoelectrones más masivos que se llaman el muon y el tabón que también son inestables y suelen decaer en el electrón y luego tenemos los compañeros fantasmas de estas partículas que son los neutrinos que es también un tema de investigación interesante porque todavía se conocen mucho poco son neutros no interaccionan electromagnéticamente y tienen unas masas muy bajas normalmente bajas y bueno no se conocen muchas cosas y de hecho fueron los candidatos idóneos en una primera instancia a que fueran a materia oscura la gente dijo bueno a lo mejor la materia oscura estaría de neutrinos porque hoy son así interaccionan tan poco y son tan son tan extraños pero eso ya se rechazó hace mucho tiempo sabemos que la materia oscura no puede estar hecha por neutrinos y bueno la razón la podemos comentar luego en el además de esta lista de partículas que compone la materia tenemos las partículas que representan las fuerzas en la lista de partículas como seguramente sabréis las interacciones entre las partículas de materia vienen representadas por el intercambio de otras partículas especiales que son los bosones de intercambio y hay distintos de estas partículas dependiendo del tipo de interacción entonces tenemos la fuerza electromagnética que está representada por el fotón la fuerza fuerte por los gluones y la fuerza débil por los bosones W y Z y uno podría también aventurarse y hablar de la gravedad porque sabemos que hay una cuarta fuerza que es la gravedad el problema es que la gravedad a día de hoy no está incorporada en las teorías de los partículas a nivel cuántico porque no sabemos hacerlo pero la gente especula que cuando esto se lo agradece pues también habrá un gravitón que jugará el mismo papel con la gravedad que el resto de partículas con las otras fuerzas fundamentales bueno, todo esto exceptuando la parte de la gravedad conforman el modelo estándar que mencionaba al principio este es nuestro cuerpo de conocimiento o sea, muy simplificado porque obviamente detrás de todos estos diagramas sencillos hay una teoría matemática muy estricta esto conforma nuestro conocimiento actual de la gravedad de partículas por supuesto hasta hay que añadir el Higgs que se descubrió hace poco pero como decía antes estaba previsto o sea, es parte indispensable del modelo estándar el Higgs y tiene una una posición privilegiada porque es una partícula que su función es dotar de masa a todo el resto de partículas o sea, cuando se descubrió no fue ninguna sorpresa hubiera sido una sorpresa el no el no haberlo hecho entonces, bueno la pregunta ahora es ¿cuál de estas partículas o de qué está hecha la materia oscura? o sea, ¿cuál de estas partículas está en esa materia oscura? la respuesta es que ninguna de ellas necesariamente ninguna de ellas eso es lo excitante para la necesidad de partículas el estudio de la materia oscura es el estudio de la física más allá del modelo estándar entonces, más allá del modelo estándar claro, hasta ahora si no contamos con la materia oscura en los aceleradores de partículas no hay nada que nos indique observacionalmente experimentalmente cuál es la teoría que está más allá del modelo estándar que es más fundamental todavía que el modelo estándar no lo sabemos eso no es óbice para que los fisicoteorios han estado estudiando cómo puede ser esta teoría porque sí que hay indicaciones puramente técnicas puramente de consistencia de la teoría para especular sobre sobre qué puede haber más allá y bueno esta transferencia simplemente la vejo incompleta porque hay muchas opciones posibles y conceptos como las dimensiones extra la gravedad cuántica que intenta incorporar la gravedad en la teoría de partículas pero de todas estas motivaciones obviamente la que nos interesa ahora es aquellas que además de resolver algún problema técnico del modelo estándar además nos proporciona un candidato para esta materia oscura que estamos observando y no sabemos especular y ahí destacan algunos conceptos y voy a hablar ahora de la supersimetria y de los WIMS que han salido antes de hecho el paradigma WIMS ha sido y es todavía tremendamente importante WIMS significa en inglés Weekly Interactive Massive Particle o sea es una descripción genérica fenomenológica de lo que sería esta partícula o sea una partícula masiva de interacción débil cualquier teoría que me proporciona una partícula masiva de interacción débil cuadra en este paradigma obviamente las teorías más populares asociadas con el WIMS son las teorías supersimétricas que seguramente habéis oído esta palabra la supersimetría es el gran reto ahora de experimentos como el gran acelerador del CERN después de haber descubierto el Higgs lo que mucha gente esperaba es que iba a descubrir la supersimetría pero hasta hoy no ha sido caso y por qué es tan atractivo bueno es atractivo primero porque estas teorías supersimetrarias de por si están muy bien motivadas por muchas razones que las puedo comentar posteriormente si hace falta pero también por otro argumento que llaman hay gente que llama el WIM miracle el milagro del WIM y es que bajo argumentos muy genéricos en esta sopa del universo cuando después del Big Bang y que poco a poco se va enfriando uno puede realizar la trayectoria la evolución de una partícula tipo WIM que es lo que haría pues lo que haría sería cuando el universo está muy caliente está en interacción continua con el resto de partículas están creándose y destruyéndose en reacciones de aniquilación y de creación continuamente en lo que se llama equilibrio térmico conforme esto se va enfriando la densidad de WIM baja muy fuertemente es la densidad de WIM en el universo con el tiempo aquí tengo temperatura porque temperatura es equivalente a tiempo entonces se va diluyendo este WIM por dos razones primero porque decaen partículas menos masivas más ligeras y segundo porque el universo se está expandiendo con lo cual la misma cantidad de partículas tiene que diluirse pero esto ocurre hasta un cierto punto cuando el universo está ya tan diluido que estas partículas no pueden encontrarse con otras para poder colisionar y poder aniquilarse esta densidad de WIM de alguna manera se desacopla se desacopla del baño químico y se queda constante bueno no constante porque sigue diluñándose pero meramente por la expansión del universo bueno pues bajo condiciones muy genéricas que esta partícula interaccione con interacción débil solamente y que tenga una masa del orden de los 100 gigaelectron voltios coincide que la densidad de estas partículas hoy dan la diana con la densidad que queremos para que explique la densidad de la materia oscura entonces esta coincidencia hizo que la gente se asentó mucho dijo la supersimencia tiene que existir el WIM tiene que existir vamos a hacer experimentos para buscar este WIM y además el WIM tiene que ser de repente 100 gigahertz o una masa más o menos concreta esto es un argumento dimensional o sea que quien dice 100 puede decir 10 o puede decir 1000 un argumento muy pero bueno ya teníamos algo sobre lo que trabajar y esto ha dado forma a toda la experimentación de detección directa de materia oscura en las últimas dos o tres décadas ¿cómo se puede detectar? bueno si la materia oscura de la de nuestra propia galaxia de la Vía Láctea está formada por WIM pues estamos recibiendo un viento de WIM ahora mismo muy intenso porque es fácil de calcular cuántos WIM están atravesando ahora una determinada área porque sabemos la densidad de materia oscura galáctica más o menos por la curva rotación lo que hacía ver a WIM y si el WIM tiene que tener 100 giga de electrones más o menos si sabe la masa de WIM pues se sabe la densidad de WIM más o menos y el número ronda o el millón de WIM por centímetro cuadrado por segundo hay un montón de estos partículas que están atravesando ahora mismo nosotros pero claro estas partículas por definición prácticamente no interaccionan con nada o sea que es como los neutrinos están atravesándonos pero no nos enteramos bueno no nos enteramos pero hay una cierta probabilidad que no sabemos computar pero bueno la podemos parametrizar de que alguno de estos WIM interaccione brevemente con algún átomo de la materia convencional ¿cómo interaccionaría? bueno como no tienen carga estas son partículas neutras interaccionan con los núcleos y producen retrocesos producirían retrocesos nucleares o sea le pegan un pepinazo a un núcleo y este núcleo recibe agua de energía y se mueve la energía típica que recibe este núcleo es durante las decenas de kilómetros en voltios bueno esta energía es muy baja para un detector de partículas entonces bueno WIM puede aspirar a detectar esto pero el reto es enorme porque hay muchas otras cosas que producen el mismo tipo de señal si yo pongo un detector de partículas fijaos que el núcleo que estoy aspirando a detectar forma parte de mi propio detector porque es la única manera estos núcleos apenas recorren unas micras o sea que no puedo esperar tener un blanco y un detector o sea el blanco y el detector es el mismo material yo tengo un detector de Germania por ejemplo un ejemplo y que es sensible o sea el propio volumen sensible de este detector recibe un pepinazo de un WIM y deposita un poquito de energía y yo detecto esta energía pero como digo hay muchas otras cosas que también producen la misma ennoefectos los rayos cósmicos por ejemplo estamos continuamente siendo bombardeados por rayos cósmicos es materia convencional o sea mones o electrones o protones y todo esto también depositan energía de manera parecida y difícil de distinguir de esto o sea que el reto es enorme porque el número de sucesos que espero de este tipo es ínfimo es muy pequeño entonces bueno ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es tenemos que controlar ese ruido de fondo ese número de sucesos que ocurre por otras causas que no sea el WIM entonces tres estrategias para reducirlo es trabajar bajo tierra la montaña blinda los rayos cósmicos lo que reduce puede llegar incluso a eliminar el número de rayos cósmicos que llegan a mi detector si lo pongo bajo tierra eso no es suficiente porque también hay radioactividad ambiental que proviene de la roca que también deja el mismo tipo de señal entonces solemos blindar los detectores con materiales muy puros los propios detectores tienen que estar desarrollados con materiales radiopuros o sea que muy baja radioactividad cuando decimos muy baja radioactividad decimos que el propio sudor de una persona para mi es radioactivo si se me hace una gota de sudor centrada en mi detector he estropeado al experimento porque el potasio que tenemos en nuestro cuerpo emite radioactividad y me va a producir señales también en mi detector hay toda una serie de protocolos y de tecnologías muy específicas de ese tipo de experimentos y se han ido desarrollando durante las últimas décadas en el entorno de laboratorios como el de Caunfran esta es una foto de la laboratoria de Caunfran de ya de hace unos años eso es recién inaugurado esta es la sala principal ahora está lleno de experimentos y bueno simplemente decir que la laboratoria de Caunfran es uno de aproximadamente una decena de este tipo de instalaciones en todo el mundo y en particular es el segundo en tamaño en Europa es por esto quiero decir que está en el mapa que estamos haciendo cosas que son que son competitivas por supuesto con el lastre de que bueno en la ciencia en España siempre pues tenemos menos recursos y menos gente y es difícil y hay ahora más y más interés por este tipo de física y hay laboratorios realmente impresionantes como el de Gran Sasso en Italia que es el más grande del mundo hoy en día que es aproximadamente un orden de magnitud más grande que Caunfran es no un laboratorio en Canadá también se está convirtiendo en un líder y ahora China es un nuevo jugador en este campo están construyendo el laboratorio subterráneo está ahora mismo en construcción que va a ser tan grande como el Gran Sasso el de Italia están poniendo un montón de dinero en hacer experimentos de este tipo también aquí en la universidad de Zaragoza pues tenemos o sea el laboratorio de Canfran es una cultura internacional hay gente de toda España y también del extranjero y hay varios experimentos en particular en todos los experimentos que son promovidos por la Universidad de Zaragoza el experimento Anaís y el experimento 3DM de este segundo voy a hablar un poquito más a continuación porque claro la estrategia aquí voy a seguir con la presentación y luego cuento esto simplemente para ilustrar este tipo de experimentos pongo la foto de otro experimento que está tomando lugar en Estados Unidos en el laboratorio SunforLab que también es un laboratorio subterráneo y que actualmente según que condiciones se le considera el líder pero es algo muy temporal porque hay mucha competencia en esta carrera por descubrir el WING si es que existe y hay otro experimento muy similar que se llama XENON en Europa y otro muy parecido también en China que ha emergido hace poco y los tres según qué año según qué conferencia se van adelantando unos a otros y ahora está este el primero para que veáis de qué estamos hablando esto es el núcleo blanco donde el WING impacta es XENON líquido esto es una cámara de XENON líquido y aquí dentro hay del orden de varios cientos de kilos de XENON líquido con un nivel de radiatureza fantástico prácticamente no hay XENOS de fondo y bueno esto es una visión del detector por dentro y toda esta sala donde está este hombre es una piscina esto se llena de agua super pura y es el blindaje que va a frenar la radiación ambiental del laboratorio de manera que el núcleo central lo que es el detector está super limpio desde el punto de vista radiactivo hay muchos experimentos como este ahora mismo en el mundo estamos hablando de una veintena o algo así hay una gran competitividad no es que sea una cosa excepcional y bueno quiero complementar esta explicación con el hecho de que la búsqueda de WING no solamente se hace de manera directa en laboratorios subterráneos manera directa significa aspirar a medir los mismos WING que están ahora mismo en el halo galáctico eso es detección directa pero si el WING existe si la supersimetría existe también se puede observar colisionando partículas convencionales y eso se hace en laboratorios como el CER en Suiza donde uno de los objetivos ahora después de haber descubierto el Higgs es ver si hay partículas supersimétricas esto se hace colisionando partículas y estudiando muy bien los resultados de esta colisión si existe el WING en alguna de estas colisiones puede ser que se produzca un WING el WING no se va a detectar porque no interacciona con prácticamente nada pero se verá como una ausencia de energía cuando se hace el computo de todas las energías entrantes y salientes a día de hoy no hay resultados de WING no se ha visto supersimetría en el CER eso para muchos ha sido un poco un chasco porque se pensaba que se iba a ver nada más enchufar esta nueva máquina el gran colisionador de cadrones que es el flamante nuevo acelerador que está en marcha ahora pero hay que esperar porque se sigue tomando datos a lo mejor aparece la supersimetría en la continuación dentro de poco o el WING y ninguno de los expedimentos de detección directa tampoco hasta ahora han visto ninguna señal también se puede ver mediante otras señales de detección indirecta y aquí involucramos a observatorios de neutrinos de rayos cósmicos o de rayos gamma también hay otras estrategias para detectar WING de manera indirecta esto es un mapa de todas las iniciativas o infraestructuras dedicadas a la búsqueda de WING en el mundo y está incluido la detección directa la indirecta y los colisionadores todos los que son triangulitos son los laboratorios terrenos y veis que Canfran está aquí en el mapa yo no he hecho esta transparencia es un poquito vieja pero representativa de todo el esfuerzo que se está haciendo ahora en el mundo para detectar estas partículas y todo está basado en una hipótesis la hipótesis de que la matriósfera sea WING he intentado no poner ni opciones ni gráficas muy técnicas en esta presentación pero esta es una de ellas solamente para ilustrar el tipo de actividad en este campo esto es la manera en la que de manera un poquito simplista representamos los resultados experimentales de este tipo de experimentos esto que veis aquí es este eje representa la sección eficaz es decir la probabilidad de interacción del WING con un núcleo con un núcleo para que sea exacto que por supuesto no es conocido pero tiene que estar no muy lejos de esto estamos hablando de muchos órganos de magnitud esto es algo bárbaro para un experimental y aquí tenemos la masa del WING los 100 giga de electronvoltios famosos el WING mira cuál está por aquí y cada línea de estas es un plot de exclusiones cuando hacemos si yo cojo un punto en este parámetro en este espacio de parámetros un valor para estas dos cantidades y un principio bajo ciertas suposiciones puedo computar cuál es la señal que vería en un determinado experimento si hago el experimento y no veo esa señal rechazo ese punto en el espacio de parámetros o sea trazo una línea que habitualmente tiene esta forma y todos los puntos por encima de esta línea están rechazados entonces la carrera es ir bajando en sensibilidad e ir intentando barrer todo este espacio lo más posible cada línea de estas y esto no es un plot exhaustivo solamente es parte de lo que está pasando cada línea de estas es un experimento distinto basado en tecnologías distintas para detectar estos retornos nucleares LUX que es el que he mostrado está por aquí más o menos pero ya se están planeando experimentos que van a bajar esto todavía más como veis cuando yo hice la tesis en este campo y el resultado de mi tesis estaba aquí más o menos el campo avanzado en los últimos 15 años 5 órdenes de magnitud esto es algo bárbaro para un experimental y por supuesto los técnicos siempre dicen más, más, más y sigue avanzando pero cada orden de magnitud aquí es un total por 10 el tamaño de tu detector y mantener tu fondo casi a cero con lo cual es tremendamente challenging entonces pongo aquí en crisis porque llevamos ya un buen un buen azonaparrita y no hemos encontrado nada ¿hasta dónde vamos a seguir? hay una sensación ahora en el campo de que bueno hay hay grandes experimentos planeados que van a van a seguir por aquí un poco más está el HEC funcionando todavía puede pasar algo pero la gente está empezando a pensar bueno y si nos hemos equivocado con esto del WIM y si la materia oscura es otra cosa nos hemos entusiasmado demasiado con este argumento de WIM pero a lo mejor tenemos que ser un poquito más open-minded entonces bueno ahora está habiendo mucha creatividad en este tipo de experimentos había mucho solape todo el mundo estaba haciendo lo mismo ahora de repente están surgiendo nuevos experimentos explorando tecnologías distintas y un poco eliminando algunos de los prejuicios teóricos que teníamos aquí una de las vías en las que estamos involucrados nosotros y así es como competimos en la propiedad como el GAMFRAN que obviamente no podemos competir con un experimento como LUX que es una colaboración internacional con un montón de financiación pues ahora lo que estamos haciendo es ir hacia aquí como veis esto está un poco despreciado aquí no ha habido experimentos la razón es porque WIM Miraton nos focalizaba en los 100 no en los 10 pero a lo mejor este WIM Miraton no es una buena guía y tenemos que también explorar la posibilidad de que estos WIM sean de más baja para ir aquí hace falta dos cosas una desterrar ciertos prejuicios teóricos que eso ya lo estamos haciendo ya se está haciendo en el campo y segundo ir a nuevas tecnologías porque el hecho de que todas estas líneas vayan hacia arriba es un tema tecnológico si el WIM está aquí produce unos retrocesos nucleares en el detector que son demasiada baja energía y normalmente estos espectadores tienen un problema con el umbral y no son simplemente ciegos a estos depósitos bueno nosotros tenemos esta tecnología que es lo que hemos desarrollado con esta financiación de Europa que mencionaba Luis Miri antes y bueno y parece que los prejuicios ya no están ahí y es lo que podemos hacer con este experimento que se llama TREX-DM que he mencionado brevemente antes que acabamos de proponer al comité científico de Canfran el año pasado y lo han aprobado y ahora este año vamos a ir a montarlo bajo el cielo y bueno está basado en estas tecnologías que es el material blanco donde van a interaccionar los WIM es un gas en vez de un líquido o un sólido esta es la novedad y quiero acabar la charla con una de estas experiencias sobre la acción que también lo ha mencionado Miguel antes que también va en esta dirección la acción es otra partícula completamente distinta al WIM no tiene nada que ver que también está motivada teóricamente es una hipótesis no sabemos si existe o no está fuertemente motivada desde hace mucho tiempo esto la acción se propuso en los años 70 y su explicación por qué esta motivada es un poquito técnica no voy a entrar en detalles simplemente tiene que ver con la simetría las simetrías son muy importantes en física de partículas en particular la simetría CP llamamos simetría CP a la combinación de la simetría de conjugación de carga y paridad es decir cambiar una partícula por su antipartícula si hacemos ese cambio las leyes de las físicas son iguales o no en mi sistema o la simetría de paridad si pongo un espejo y veo el sistema reflejado en mi espejo las leyes de las físicas son iguales o no bueno la respuesta es que no son exactamente iguales hay una pequeña violación de CP esto se conoce desde hace bastante tiempo y son las simetrías son las interacciones débiles las responsables de esta violación y cuando uno va a las interacciones fuertes resulta que no responden igual las interacciones fuertes parecen ser completamente simétricas con respecto a esta transformación de CP y esto no lo entendemos no lo entienden los físicos teóricos el parámetro que representa este efecto en el modelo standard se llama parámetro Z que hay que ajustarlo esto es un parámetro de entrada hay que ajustarlo no se predice hay que ajustarlo a un valor por debajo de 10 a la 11 para que el modelo standard funcione bien y predica bien las observaciones cuando uno ingenuamente pensaría que esto tendría que ser de lo de inmunidad no hay razón para pensar porque es tan peligroso a esto se le llama el problema de la CP el caso es que este problema se resolvió bueno, se resolvió hubo una propuesta de resolución en los años 70 por estos señores Roberto Pechet y Helen Quinn que propusieron un mecanismo que se bautizó en su nombre el mecanismo de Pechet y Quinn y que a día de hoy es el mecanismo es la solución más atractiva y más que más convence para este problema técnico del modelo standard ahora bien tiene una consecuencia muy importante y es que predice una nueva partícula que es la acción la acción no se ha observado a día de hoy ni hay evidencia de que exista el mecanismo de Pechet y Quinn pero nadie sabe resolver ese problema de otra manera entonces es una razón muy importante para buscar esta partícula esta partícula es tremendamente ligera o sea no tiene nada que ver con el ruin es lo contrario en ese sentido aunque es muy neutra por supuesto y se parece mucho a un fotón es como de hecho se parece tanto al fotón que la acción se transforma en fotón si pongo otro fotón aquí por ejemplo un campo electromagnético esto podría ser un imán por ejemplo obviamente la probabilidad de que eso ocurra es tremendamente pequeña pero esto es muy importante porque bueno he puesto aquí las fotos de estos dos señores estos son los dos premios Nobel Weinberg y Wiltschek que son los que se dieron cuenta porque estos señores propusieron el mecanismo pero no se dieron cuenta que había una nueva partícula en su propio mecanismo estos son los que vieron que existía una nueva partícula y en particular este señor la llamó acción de manera muy poco glamurosa basándose en un detergente porque limpiaba el problema de la de la de la de la de la fuente y bueno como se detectó una acción de manera muy distinta a un Wynn todos los experimentos de acciones se basan en poner un campo magnético muy intenso y dependiendo de la fuente de acciones pues luego detectar los supuestos fotones que aparecerían con defectos de fotones y bueno hay varias categorías de experimentos dependiendo de uno podría generar estas acciones uno mismo en el laboratorio usando usando fotones convertidos a acciones mediante un campo magnético luego frenando los fotones que no se hayan convertido con una pared y volviendo a convertir de vuelta las acciones esto es muy bonito es el papel pero no funciona porque invocas dos veces un proceso tremendamente poco probable pues esto es imposible de que ocurra casi aunque hay algunos experimentos intentando si la materia oscura es de acciones que es una posibilidad real entonces uno podría intentar convertir las acciones que están ahora atravesándonos de materia oscura en fotones hay experimentos que están haciendo esto y y en tercer lugar hay una particularidad de estas partículas que es que de existir se emitirían por el sol en grandes cantidades y esto ofrece una oportunidad muy buena para detectarlas y de nuevo pues es intentar poner un imán apuntarlo al sol y intentar ver los fotones que se que aparecen tras la tras esta conversión y esto es lo que hemos venido haciendo entonces lo que quería comentar simplemente para acabar es que a diferencia de los Wings en el que hay muchísima actividad durante las últimas dos o tres décadas de manera creciente y mucha competencia las acciones se han despreciado un poco por alguna razón se ha considerado menos interesante que la hipótesis Wings para la materia oscura eso no quita para que haya habido varios grupos que han estado buscando acciones casi desde que se propusieron en los años 70 y en particular nuestro grupo hemos sido pioneros porque llevamos participando en el experimento CAS que se ha mencionado antes desde el año 2000 más o menos y ahora de repente las acciones están recibiendo un montón de atención porque todo el mundo se está dando cuenta de que a lo mejor el paradigma Wings está en crisis y hay que ir a otra cosa y esa otra cosa podría ser la acción y están surgiendo un montón de experimentos nuevos y se están consolidando los que ya estaban en marcha lo que hacíamos era buscar acciones solares esto es uno de los imanes que reciclamos en el CER esto es uno de los experimentos uno de los imanes que se construyeron para el LHC para el acelerador del CER y que lo pusimos en esta plataforma a modo de telescopio y hacemos un seguimiento del sol y en los dos extremos del imán pues teníamos detectores de rayos X porque los fotones que se transforman de estas acciones serían rayos X e intentamos detectarlos y ahora lo que estamos es proponiendo algo totalmente más alocado que es una especie de supercast que sería la misma filosofía pero invirtiendo en hacer un imán verdaderamente grande y específico para este tipo de física y bueno esto todavía es un proyecto no está aprobado estamos pegándonos con las agencias de financiación y con el CER y con otros sitios y bueno y tal vez sea el futuro y nuestro grupo está muy involucrado en esto y creo que con esto voy a acabar ya simplemente estas mis conclusiones que lo que vemos del universo es apenas un 5% de la punta del iceberg darse cuenta de esto está siendo una nueva revolución copernicana como mencionaba antes y todavía quedan muchas cosas por saber en particular en determinar la naturaleza de esta materia oscura es el gran reto que está pendiente para los próximos años si hay suerte décadas y no hay suerte y cuando esto se determine será realmente el descubrimiento del siglo XXI con implicación una enorme implicación en física de partículas y en cosmología así que eso es todo lo que tiene que decir muchas gracias por vuestra atención y si hay duda o pregunta muchas gracias sigo ya ven que como ya he dicho es de esos investigadores que nos permiten estar en la frontera del conocimiento viendo mucho más lo que no se entiende que lo que se entiende es lo que se ve en la frontera a ver preguntas ¿puedes decir aunque no hay modelo porque es evidente el estándar no funciona para explicar la matriatura ¿hay alguna incompatibilidad entre esta provenga de los WIMS y los acciones a la vez? no vale entonces como los WIMS tienen mucha más masa de las acciones en teoría sería mucho más probable detectar las acciones porque habría mayor densidad para explicar el mismo efecto o se mezclaría y como no se sabe la proporción de los dos o sea tanto las acciones como los WIMS están motivados independientemente muy bien a nivel teórico o sea por un lado la supersimetría por otro lado el mecanismo de Pitch-A-WIMS las dos hipótesis podrían combinarse o sea no son soluciones alternativas o sea podría ser que la matriatura fuera un cóctel de acciones y WIMS de hecho hay algún algún estudio combinado que incluso le dota de cierto atractivo porque evadiría algunos de los constraints de las restricciones que están apareciendo del HEC en particular pero bueno ahora ¿qué sería más fácil de detectar? bueno no habría una predicción clara de cuál de las dos sería dominante puedes realizar una materia oscura que sea 99% WIMS y 1% acciones o al revés 1% acciones y 99% WIMS con lo cual la probabilidad de detectar uno y otro dependería de cómo de importante es en la fracción de esa particular y también cuál es esa probabilidad de interacción de la acción con el fotón en el caso de la acción o del WIM con el núcleo en el caso del WIM y estas probabilidades pues también no se conocen por lo cual es una combinación de las dos cosas ¿más preguntas? ¿sí? ¿la ha hecho la pregunta de Ángel? una muy básica o sea la materia oscura está hay gravitación claramente y el universo se está expandiendo o sea cuál es la razón o sea yo es un tema que no encuentro una explicación al hecho de por qué se sigue expandiendo el universo cuando todo el resto de observar incluida la materia oscura tendría a que eso tendría que estar frenando ¿no? esto es una buena pregunta y es lo que se pensaba hace un poquito más de una década y porque claro la cantidad de materia del universo determinaría en principio pensando en términos convencionales de la gravedad el destino del universo si si todo se está trayendo llega un momento en que este expansión se tiene que frenar y empezar a contraerse o por lo menos que se vaya frenando y no haya suficiente materia para que se frene del todo pero que se frene esto se en los años 90 se estudió con detalle y hay un premio Nobel de esto que bueno fue una sorpresa para todos de que el universo no solo no se está frenando en esa expansión ni siquiera nunca llegará a contraerse porque se está acelerando en esta expansión y ahí es donde se introdujo la energía oscura en eso la materia oscura no tiene nada que decir porque la materia oscura solamente atrae hace falta otro componente que funcione de manera inversa que sea el que haga que esto se está expandiendo y este componente es la energía oscura de la cual no he dicho casi nada o nada y eso es otro seminario que tenéis que invitar porque todavía se conoce menos que la materia oscura ¿Jos Antonio? Sí, bueno yo como no se ve la materia oscura como su nombre indica se detecta por sus efectos gravitatorios sobre todo has indicado en la exposición histórica como influye en la variación incluso la imagen de ordenador de la velocidad de rotación de la galaxia y tal entonces claro el asunto está para poder detectarla hace falta algo sobre lo cual influya que sí que podemos detectar como es la configuración de una galaxia pero se puede decir algo sobre cómo sería la distribución de esa materia oscura en todo el universo es uniforme no es uniforme porque claro en las zonas del universo donde no hayan galaxias puede o no haber materia oscura entonces cómo se especula con eso en ese sentido que comentases un poquito también aparte de contestar esta pregunta de nuevo esa imagen del impacto de los dos cúmulos y la nube azul y la bala roja porque yo creo que ahí a lo mejor eso ha ayudado un poco a la explicación la distribución de la materia oscura a nivel cosmológico se conoce razonablemente bien y la distribución gracias sobre todo al efecto de la integral habitacional que te permite estudiar cómo se distribuye esta materia oscura en campos agulares relativamente amplios y bueno y como habéis visto en esta imagen pues la distribución de materia oscura sigue razonablemente bien la distribución de la materia convencional o sea allí donde hay un y esto es razonable porque en el origen poco después de la lengua materia oscura y materia convencional pues cubrían homogéneamente el universo y los pequeños grumos estadísticos que se producían aquí iban poco a poco acumulando por efecto de gran edad más y más materia tanto de la materia convencional como de la materia oscura y eso fueron las semillas de los cúmulos galácticos y de las galaxias eventualmente y entonces normalmente allí donde hay una galaxia donde hay una concentración de materia convencional también hay una concentración de materia oscura o sea normalmente va en paralelo la única diferencia es que la materia convencional es capaz de formar grumos más nítidos por el hecho de que tiene más interacciones además de la gravedad mientras que la materia oscura normalmente tiene estructuras un poquito más suaves o sea tienen estos halos galácticos que son un poco más suaves pero hay todavía mucha especulación ahí y hay gente que ha estudiado sobre la posibilidad de que haya subestructura dentro de los halos de materia oscura que haya corrientes streams corrientes de materia oscura o sea filamentos o sea todo eso todavía estaba bastante abierto pero a grandes rasgos la materia oscura se va se estructura de manera parecida a la materia convencional por eso cuando hay ese impacto de los dos cúmulos la parte correspondiente a los rayos X sí que se ve que la materia convencional el efecto de ese bala mientras que las nubes azules que tienen menos integración que es correspondiente a la materia oscura parece que lo notan menos el impacto de los dos cúmulos galácticos es así ¿no? exacto es un caso un poquito excepcional por eso es tan relevante no, no, pero yo lo estaba terminando de entender bien sí, exactamente y después hay otra cosa que ha tenido que ver con todo esto y es la masa famosa del boxón de Hitch decían que si salía como salido 125 giga de lechón voltio pues parece que si hubiese salido menos la supersimetría parece hacia 110 hacia 115 si hubiese impuesto y si hubiese salido más entonces ¿qué conclusiones? ya han pasado dos años desde aquello sobre el tema que has planteado tú de la confidencialidad de hoy bueno eso es bastante más técnico o sea es modelos supersimétricos y cómo el hecho de que la masa del Hitch tenga ese valor afecta a la posibilidad de crear estos modelos supersimétricos y de manera general porque bueno ese no es mi campo concreto de trabajo pero de manera general lo que se percibe es que hay una incomodidad o sea el hecho de haber visto el Hitch y que no haber visto ninguna otra cosa porque bueno en estas energías tan altas donde está operando ahora el Hitch no se ha visto ninguna otra sino de otra partícula supersimétrica por ejemplo o algún otro efecto todo concorda perfectamente con el modelo estándar eso hace que sea más y más difícil concebir modelos supersimétricos viables con el modelo estándar por eso eso anima también a decir a que el paradigma Wyn tal vez porque el paradigma Wyn se apoya en las teorías supersimétricas tal vez pues está un poquito a lo mejor decir en crisis es demasiado porque la gente que está trabajando en esto dice no, no, no todavía puedo crear modelos hay muchos parámetros libres en estas teorías en donde se puede jugar por aquí y por allá alguien que realmente que le vaya mucho a la supersimetría pues puede defender que todavía se puede encontrar y a lo mejor se encuentra mañana pero sí que es verdad que cada vez es más difícil que eso sea así Ángel Sí, una pregunta que antes la has dejado colgando en la explicación los motivos por los cuales se descartan los neutrinos como candidatos a materias si podrías expender Sí la razón es porque estos neutrinos son de masa muy baja y se entiende relativamente bien cómo los neutrinos igual que el resto de partículas han evolucionado en esta visión cosmológica de la sopa de partículas que poco a poco se va diluyendo es exactamente el mismo dibujo que he hecho para el Wynn también funciona para los neutrinos y el resultado es que la población de neutrinos que te queda la población fósil de neutrinos que se llama primero es demasiado baja para explicar la materia oscura pero eso a lo mejor podría pero sobre todo es relativista o sea la energía de estos neutrinos es demasiado elevada para que luego esta población de neutrinos se vaya agrupando por gravedad y formando toda esa subestructura que vemos tanto en la materia convencional como en la materia oscura esto es el paradigma de la materia oscura fría que no lo he mencionado o sea hay dos opciones materia oscura fría o materia oscura caliente dependiendo de la energía de estas partículas si son relativistas o si no son relativistas bueno todo lo que observamos en la estructura del universo es compatible con materia oscura fría necesitamos que estas partículas sean que tengan velocidades bajas que no sean relativistas y los neutrinos serían relativistas un universo con materia oscura predominante dentro de neutrinos haría que estos grumos de materia oscura fueran mucho más grandes a que hubiera mucha más un tipo de subestructura distinta ¿alguna otra pregunta? ¿sí? a ver sí no sé si he entendido muy bien pero la compatibilidad entre axiomas y winds resulta un poco difícil de comprender sobre todo estamos hablando de que los winds es fundamentalmente masivo por lo tanto tiene más facilidad de explicar el hecho de que de la materia oscura segundo lugar por ejemplo en el choque este que hablamos si hubiesen acciones se producirían interacciones electromagnéticas y por lo tanto probablemente no se podría haber producido un movimiento de los halos tan aparentemente perfecto sino que también se hubieran deformado parcialmente por las interacciones que se produjeran si lo entiendo bien aunque es que tampoco estoy seguro el hecho además de que las acciones tienen interacciones electromagnéticas llevarían a no exactamente efectos a los sino a efectos más achatados parecidos a las galaxias entonces como se puede ser sabiendo que se produce esto como puede ser todavía ser compatible el que fueran unos u otros primero bueno las acciones no tienen interacción electromagnética es que lo entendemos vale el hecho de que interacción con los fotones es una anomalía de hecho se llama así no es porque tengan carga electromagnética de hecho son partículas neutras y la interacción que tienen con los fotones es tremendamente débil es muy muy débil o sea que los acciones una vez producidos en el universo como población general se comportarán exactamente igual que los WIM o sea es materia escura fría claro el hecho de que una partícula tan ligera se pueda comportar de la misma manera que el WIM es algo un poco difícil de entender o sea que tiene sentido esa pregunta porque no lo he explicado y es que los acciones tienen una particularidad y tienen una forma de producirse en el después del Big Bang que no la comparten con los WIM es particular del mecanismo de Piché y WIM o sea no es no es esta historia de la sopa que luego se desacopla o sea esa historia aplicada a las acciones pasaría igual que los neutrinos tendría una población de acciones que sería materia escura caliente y no me sirve para resolver la materia escura es posible que exista esa población de acciones pero esa no me sirve para resolver la materia escura quedan todavía tres preguntas pido disculpas porque tengo todavía otro actor a las 8 y me tengo que ir entonces pido que Nacho modere es apasionante ver que hay tantas preguntas y después oír un cosmólogo de partículas y ya vamos todo para que fácil hasta restituir departamentos entonces eso si el mecanismo de P-Chain hace que haya otra transición de fase específica para las acciones donde bueno es un poquito técnico pero el resultado es que se produce una enorme cantidad de acciones de muy baja energía o sea materia escura fría permeando en prácticamente todo el universo y eso ya a partir de ahí se comporta como materia escura fría pero es una cantidad gigantesca de acciones porque la masa de la acción es tan baja para que para que luego la densidad de materia es compatible con la o puede ser compatible con lo que hace falta para explicar la materia escura en primer lugar una rectificación de lo que has dicho que creo que está mal y segundo una pregunta la parte que discutible de lo que has dicho es que Einstein predijo en el año 15 que la luz del sol se acercaría a la tierra hubo un experimento británico por editor y por otro cuyo nombre no recuerdo que comprobó eso experimentalmente de modo que la luz se comba por la acción de la gravedad se conoce desde 1915 o 16 y ahora la pregunta podría ser que la materia oscura dependiese de una quinta fuerza porque hay cuatro fuerzas bien establecidas que son la gravitatoria de la cual la materia oscura es sensible la débil la fuerte y la tropa eléctrica podría ser que una quinta fuerza tiene su cuenta la materia oscura o no de hecho la acción mucha gente lo interpreta como una quinta fuerza en cierto sentido porque la acción al ser tan ligero puede dar lugar incluso a fuerzas de medio rango mediadas por la acción y esto se está buscando en algunos experimentos también y eso se puede interpretar como una quinta fuerza porque el vértice de este acción fotón es nuevo en la gravedad que no está asociado necesariamente ni a la alteración débil ni a la fuerte o sea ¿qué decir? una curiosidad una simple curiosidad si yo veo un laboratorio de estos tipos ¿cuánto se detecta un retroceso de un vato? ¿cuántos retrocesos por día por mes? no tengo ni idea tengo probabilidad de ver algunos si voy a visitar no no es cada ¿cuánto? LUX el experimento este que he mostrado en su última publicación creo tomaron datos durante voy a decir porque no me acuerdo del número del año se suele tomar seis meses de un año y pues tiene a lo mejor tres o cuatro cuentas tres o cuatro sucesos en el experto pero si es el mejor ese es el mejor resultado hasta la fecha en el tipo de experimentos ¿no? otros momentos más modestos pues tiene más hay una transparencia en la cual es que fuera del modelo estándar tenemos diferentes formas de atacar el problema de la materia oscura entonces estamos volviendo estamos hablando de las acciones pero mucho más arriba de la parte alta y de la izquierda de esa transparencia aparece por ejemplo la gravitación cuántica entonces ¿de qué manera se puede atacar el problema de la materia oculta? he puesto eso ahí para ilustrar un poco que hay muchas líneas de investigación para expandir el modelo estándar no necesariamente ligadas con el tema de la materia oscura o sea la realidad cuántica está motivada por el hecho de que no sabemos a nivel fundamental teórico combinar la gravedad con la sesión cuántica que tampoco hay una necesidad pragmática de hacerlo porque no hay ningún sistema bajo estudio que necesite combinar las dos teorías para poder hacer algún tipo de predicción pero a nivel fundamental para los discos teoríos es algo que falta y hay que hacerlo entonces la gente estudia eso pero en principio independientemente del tema de la materia oscura muy bien una última pregunta antes de irnos al fútbol era una pregunta o igual es que se me ha escapado algo y luego una pregunta digamos rápida es que las inocaciones a que has puesto digamos de los cúmulos de galaxias tocando y esto yo a posteriori pensado pero si realmente aún no se sabe qué es la materia oscura y cómo interacciona entonces cómo se ha simulado cómo ha interaccionado digamos esas nubes de materia oscura y relacionado con eso es no se podría bueno o sea que si de cara a intentar detectar lo que es o cómo interacciona detectar o especialmente detectar esa interacción anterior y a partir de ahí inferir igual que se ha hecho con lo de los como giles de los discos y tal detectar cómo interacciona y por lo tanto lo que es lo que es hay gente que está haciendo exactamente eso lo que has dicho o sea la manera de simular estas cosas es a nivel cosmológico es muy sencillo porque estás uno no llega a la microfísica uno cada píxel de estas simulaciones es en miles masas solares por ejemplo algo así y uno lo que lo único que pone es cuando mi ingrediente la materia oscura es algo que es una materia o sea que interacciona gravitatoriamente y no interacciona de ninguna otra manera más a nivel astrofísico galáctico no pongo nada más o sea es simplemente jugar con la gravedad y ver cómo se va distribuyendo y es la cantidad de materia que yo pongo es un parámetro único la necesidad de materia oscura inicial si quieres y ya está o sea que a nivel de simulación a gran escala es así se está llegando a un nivel de detalle hay algunas simulaciones verdaderamente fantásticas con muchísimo potencial de computación donde están simulando una fracción entera de universo y viendo cómo se va evolucionando cómo se va formando toda la subestructura y se estudia a nivel de detalle cuál es la intensidad a cada nivel de subestructura y se compara con datos reales y se está empezando a ver algunas discrepancias y se está empezando a ver si esta suposición de que la materia oscura no interacciona en absoluto a nivel galáctica es viable o no y alguno empieza a decir que a lo mejor se podría empezar a jugar poniendo algún otro tipo de interacción y ver si hay algún efecto observable por ejemplo en el centro de las galaxias no concuerdan muy bien los datos con la simulación se está llegando a unos niveles de detalle impresionantes pero hasta ahora el único ingrediente era así ¿no se asocia la materia oscura a los ojeros negros que cumplen bastantes de esas condiciones o sea que son opacos tienen un horizonte de sucesos que no permite nada no se han contado pueden interaccionar con una nube de gas y producir energía pero si están si no están rodeados de materia no interacciona no produce ninguna pero su efecto su efecto de como lente gravitacional se ha visto en muchas ocasiones en principio podría ser perfectamente que la materia oscura fuera de los ojeros negros hasta ahora se pensaba que eso no podía ser y la razón principal es porque los ojeros negros al fin y al cabo es materia bariónica y hay una una de las evidencias que no he mencionado también se llama núcleosíntesis primordial se conoce muy bien por física nuclear como los distintos núcleos atómicos los distintos núcleos se formaron después del Big Bang o sea la fracción de helio sobre hidrógeno sobre euterio sobre litio los núcleos más ligeros se pueden predecir a partir de una fracción de bariones inicial con bastante precisión más o menos a nivel teórico y también se miden y se comparan y esto indica que efectivamente la cantidad bariónica del universo está en el orden del 4 o 5% no más entonces necesariamente la materia oscura tiene que ser no bariónica y eso excluye los ojeros negros pero eso es algo también nuevo para mí porque lo aprendí hace poco hay gente que dice que si los ojeros negros son primordiales o sea producidos muy 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 tempranamente en el en el Big Bang sí que podrían ser la materia oscura es algo muy muy también relacionado con la crisis del paradigma en que la gente está pensando en otras cosas y hay gente que dice que a lo mejor podría ser que no descartemos tan rápidamente los ojeros negros ahí yo no soy un experto en ese tema y no puedo decir los ojeros negros que se generan en cuanto más masiva es la estrella más rápido se quema su combustible eso no puede ser eso no puede ser materia oscura porque son ojeros negros producidos en una etapa posterior del universo y forman parte de la materia bariónica y no puede haber más de un 4% de materia bariónica en el universo con lo cual no pueden componer un 20% no pueden pero si hay alguna posibilidad en estos estudios cosmológicos un poco más exóticos de que en una época muy temprana del universo durante la inflación que es algo es una época del universo que no se conoce se produjeran también primordial black holes ojeros negros primordiales y esos aparentemente según algún científico dicen que podrían ser materia oscura pero bueno eso es algo muy reciente yo no sé si tiene peso si va a sobrevivir o no el escrutinio de otros científicos muy bien bueno yo creo creo que tenemos que agradecer a Igor tanto su exposición como la respuesta a las preguntas agradecer al vicerector que se ha ido que haya podido estar con nosotros aunque yo sabía que tenía otro acto después pero ha hecho el esfuerzo por venir y gracias a todos por venir a esta nueva sesión del Ateneo gracias Igor y hasta el próximo dentro de 15 días gracias gracias Gracias. Gracias.